Bueno, sin duda, desde que aparecieron las redes sociales pareciera que todo es perfecto. Que la gente no se equivoca, que no hay músicos que se equivoquen, que los grandes jamás fallan. Y no es que no fallen, es que es simplemente la forma de enfrentar los fallos. No es lo mismo equivocarse y poner cara como de que ya, perdiste en el Playstation contra tu vecino, una cosa, me llevo la pelota, ya no juego contigo. No te metas en la cabeza que no hay gente que no falle. Eso no existe, todos nos equivocamos. La cosa es cómo enfrentas esos errores. Ejemplo rápido, me voy a equivocar y lo voy a hacer evidente y después me voy a equivocar y voy a seguir como si no hubiera pasado nada. Entonces, la próxima vez que estés tocando, que pienses voy a ponerle azúcar a esto y se te va el azúcar, le metiste sal, no lo evidencies. Equivocar es parte del proceso. ¿Quién no se equivoca? El que me diga que no se equivoca, va bloqueado. Va bloqueado por mentiroso. Vive, sé feliz, aprende, crece, sueña. La otra parte de esto.